hola a todos soy kinshok y les traigo un nuevo vídeo esta vez estamos en fifa 16 para hacer una review de estas que me gustan a mí de jugar un partidito con el amigo del amigo príncipito sosa este ex jugador de estudiantes tiene unas stats de la puta madre 81 de ritmo 81 de tiro 89 de pase 86 de regate 66 de defensa y 78 de físico jugué un solo partido y bueno vamos al segundo porque en el segundo la tiene que romper son 25 mil monedas vale vale que la rompa y bueno vamos a jugar el partido se viene hay rival me parece que me van a agujerear el culo una defensa de la bbva después tenemos todo el abunde liga me va a doler pero de una forma muy feo y se roben me da un miedo pueden explicar cómo van giovanni va a frenar a ruben a ruben a roben y a y a royce alguien me puede explicar cómo vamos a hacer que bufarin y lo para royce bueno el fifa es así vivieron fifa es una mierda que que hace que los equipos menos equilibrados sean equilibrados y tenemos 80 kilitos que la clavó roben buen peso buen peso eh una saluda roben es un jugador que yo atendería mucho o sea que le pegaría mucho si si atacara por mi banda no sé por qué pobre es un peladito pero bueno ya fue vamos a jugar vamos bien en sito pérez dáselo al príncipe al príncipe mamita mamita al príncipe bien armani no me pregunten porque tengo armani en el arco no tengo la más puta idea mira el principito hay principito ahora ya el lunes de lunes no sé qué es lunes 20 23 es pero salen los latinamérica tots así que puede venir guanchope quien te dice si viene guanchope obviamente va a haber vídeo obviamente y si no también va a haber vídeo de lo que salga bueno va a estar muy bueno este latinoamérica entonces le tengo muchas ganas de salga hoy viernes salieron los los de la liga bbva con un ronaldo ahí de la puta madre estoy jugando mal antes de la bundesliga la otra vez de la de la barclay vamos funes y el principito sosa qué pasa que no toca la pelota tranquilo amago bien si vamos en sito ni el pase que digo en sito por favor vamos pisa no te lo comes crudo a ese no la vuelta retroceso la marca dale pizano pizano pasa la nata pizano y es macchioni que la asqueroso que hay hoy viene sosa el principito de vuelta para velucchi velucchi cabre con pizano amaguito cae el principito amaguito cae el principito pero un pase hombre un pase de hombre por favor bien magioni salga jugando tranqui se la abriste toda pisa pero que pase se metió a banjión banjión y cascos en este juego son una máquina pero son unos jugadorazos de la puta madre bien bien pin uy pobre pinola está roto ahora se rompió la tibia creo bien bien el marca G bien el marca G bien Enzo dale Enzo sos vos Enzo vamos llega Pizano bien Pizano bien Pizano mira la velucchi mira la velucchi como se lo comió Bufarini el príncipe atrás tocamos uy como está tocando este equipo uy ay vamos Bufarini vamos Bufarini vamos Bufarini vamos Bufarini Bufarini próximamente me compré el ufff como zafé voy a comprar el Tots de Bufa que salió el otro día y puede estar interesante mira el principito mira el principito se lo come se lo come si mira mira se lo comieron crudo a él no se lo comió él patea patea el tiro libre el príncipe si 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 a ver príncipe patea ay príncipe es de madera príncipe mamita arriba no me está gustando mucho este muchacho no me está gustando me parece que voy a venderlo y voy a comprar a a Bufarini oh la bocha filtrada que metió el príncipe el tiro de mierda que hace Pizan arriba Javi gane Pinola gane mira el principito ese cambio no el principito no pasa no pasa nadie ay por favor ay principito bueno entre tiempo por favor este muchacho de abajo los aficionados están regresando a sus asientos estamos calentos para arrancar en segundo tiempo acá en el Emirates Stadium lo tuvo Belushi lo tuvo Belushi pateó el príncipe golazo del príncipe me cerró un poquito tengo que admitir que me lo cerró un poco el culo y porque si porque siento como que me lo cerró un golazo del príncipe terrible tiro de calidad de la hostia Funes Enzo Belushi Pizano no Pizano hacerlo Pizano bien Pizano que jugadón cuando termina de hacer la plantilla que quiero voy a hacer una review muy interesante va a estar esa review de la liga argentina va de la liga no de equipo de jugadores argentinos con muchos tots pero no es muy caro el equipo principito asilo que gol se comió bien Armani bien el arquero de Atlético Nacional que ayer dejó afuera central con algo medio no me gustó lo que hicieron los muchachos de Atlético Nacional eso de gritar gol en la cara a mi no me gusta pero bueno cada uno este Luis Gustavo patear en de afuera vamos increíble como Fubufarini se lo comió cruz a Royce y Banquioni a Robben no aparecieron en todo el partido increíble piron que les dije al principio del video que el FIFA por lo general equilibraba lo que no estaba muy equilibrado principito ay principito ah no el Chávez era de Marcos bien Banquioni mira lo que hace Banquioni eh la cagada de Banquioni no pero ahí se va ahí se va frenate un paso a los compañeros chico la voy a bajar y me va a romper el arco bien Angeleri bien Angeleri bien te lo mereces bien vamos el príncipe se lo comió crudo vamos príncipe y no le podés cobrar ese fútbol no podés ser tan cara dura ay príncipe tendrá que haber pateado primera eso lo admito eso lo admito que le quedó súper incómodo para patear pero bueno ya está tranquilo bien Angeleri el sueño del pibe el sueño del pibe se va Angeleri no no se va a ningún lado Angeleri se va al área de vuelta no te la puedo creer no te la puedo creer al príncipe Jorigan arriba le queda Bellucci Pumba no tirito de mierda tranquilo que es Angeleri tranquilo que es Bufarini tranquilo que es de Enzitope uy la cae da Enzitope que se la lleve el niño que se comió patia le da el príncipe y le quedó vamos a ver tranquilo que se va tranquilo que se va saque Garco para Armani y vamos Armani vamos Armani Sosa golazo del príncipe muy bien el príncipe muy bien lo tengo que felicitar porque dos goles en la review no es fácil para un 10 obviamente parece que voy a hacer una encuesta en twitter no se cuanto me responderán porque muchos oidores no tengo pero para ver si que me conviene mas o Robertito Pereira o el principito Sosa vamos a ver y me parece que se va a ir el rival porque ah no no se fue mira que bueno mejor no me gusta jugar cuando es rival me aburre tranquilo que se le va saque Darco para Armani y no es Giorgio mira como toca este equipo mira como toca este equipo mira como toca este equipo mira igual el principito que pone el cuarto tres goles del principito que fenomeno el principito lo dejó pagando mal no se quien fue a Laporte creo no se quien uy tranquilo que esta uuuh pinola full cobra bien que cagada afuera bien bien arriba 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 bien 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 muchachos 4 a 0 contra un equipazo muy bien bueno espero que les haya gustado like favorito y suscribanse un saludo chau si lo pueden probar pruébenlo y déjenme en sus comentarios que les pareció bueno ahora si espero que les haya gustado like favoritos y suscribanse y un saludo chau 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 chau